¡Suscríbete al canal! 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 Che, qué largo están los tiempos Lo de escribir Todo larguito No, pero está bien igual No, no quiero dibujar esto Este es un buen enfermo No quiero dibujar esto Hay que dibujar Están locos ustedes, boludo ¿Qué le había tocado, che? Ay, el mío es increíble Porque si va a pasar este año A ver No Creo que ya se va a ir la premisa No, no Yo no quiero dibujar esto Como que me No manchemos la gente, chicos No manchemos la gente No puedo No puedo, me estoy riendo Como pija No, no Me bajo del concepto Cagón No, el que escribió esto es un drogadicto Hijo de mil putas Ya sé quién es De la llamada Cagón, chu Seguro fue el de Mene No, yo no escribí nada polémico Así que no creo que sea No sé quién fue entonces Ya veo quién es A mí de hecho No me pareció nada polémico Hasta el momento Estoy re bien No, no sé cómo dibujar al Diego ¿Cómo que al Diego? Imposible Impecable lo que dibujo Lo que dibujo es una locura El concepto es increíble mío Sí, sí, obvio Vamos a conceptos Obvio El mío se entiende también, sí Sí, sí A conceptos, siempre ¿Tenés, hermano? No, no, que la rompí toda No, no, estoy haciendo un poco Perdón, eh Le pido disculpas a Le pido disculpas a Dalma y a Janina No, no, no En esta pantalla le pido disculpas a Dalma, Janina A la Claudia Le pido disculpas a todos, eh Este es el culpable, digamos Ay, qué bueno Mejor que ser ¿Listo? ¿Ya está? Listo, papá ¿Ya está? Yo dibujé perfecto, boludo No, yo creo que la rompí también Yo menos uno la rompí en los dos La rompí en todos Eh, ¿comparto y mando? Sí, con audio, con audio, con audio, con audio, con audio Con audio Con audio, sí, con audio, buenísimo Con audio, buenísimo ¿Pero por qué compartís vos pantalla, con? No, 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 no Comparte el, no la pantalla Él comparte Sí, sí, comparte la pantalla Ahí está Narración on, narración on ¿Cómo que la pantalla? ¿Cómo que la pantalla? ¿En el juego? ¿En el juego? Lo pone para todos en el juego, eh Claro Ah, no, no, no Con razón se me configuró todo Voy Voy, eh Me llegó cualquier cosa No, este fue buenísimo Una moto Una moto Wayne Joder, ¿no? Wayne hablando de su moto Está bien No es una pica No es una pica No es una pica Es una mano Wayne Wayne se quiere comprar una moto No, no, no Este juego fue bien, probable Estuvo bien, hey Estuvo bien Se va bien Se va bastante bien el mensaje Está bien, está bien Muy bien, muy bien Seguimos Se entendió, se entendió Muy bien equipo Muy bien lo hicimos No No Vos, vos Bien No 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 Esperen un poco para arriba Y vean la diferencia Del Del Robert De Wendy De mi Robert Por favor No No El concepto está perfecto Gonzalo Robert muriendo de un ataque al corazón. Supiste captar el mensaje para darle, digamos, énfasis a cada una de las partes que caracterizan. Y Robert fumándose un pucho mientras juega. Hijo de puta. Seguimos con lo mismo. Seguimos con lo mismo. Yo traigo a Roberto. Chiquitito me quedo, Robert. ¿Y dónde está el stream ahí, Gonzalo? Es que... ¿Por qué era tan puntual? ¡No! ¡Ah, no, Robert! ¡Qué desastre! ¡Bien! Ya ponían un corazón y ya sabían que era. ¡Qué juego es el de M. Muy bueno, M. Con color y todo. Bueno, bien. ¡Honda mía, América! Me encanta la última sesión de BCC. Ah, bueno. No me sirvió nada de esto a mí, amigo. Yo no vi nada. La Bizarrap sesión de... Muy bien. Entiendes, entiendes. La partida fue la... ¿Qué es esa poronga, Zaina? ¿Qué es esa poronga? Diego Maratona. ¡No! Me sirvió nada con el pelo que era Diego, amigo. Me sirvió nada con el pelo. ¡A mí me sirvió nada con Diego! ¡A mí me sirvió nada con Diego! Amigo, muy bien, amigo. Tiraste la tribuna, Carlos, ¿no? Sí. ¡Qué mal! ¡Eh! ¡Me recordó el Diego! ¡El pelo! Es que parece Diego Maratona Nazi la poronga que dibujó Zaina. ¡Me estás jodiendo, boludo! ¡Mirá el resaludo nazi! ¡Diego Maratona Nazi! No, ya, después la rompo. Acá la rompí. ¡Un mono comido! No me llegó nada de esto. A mí me llegó Duende comiendo helado también. ¡No, bueno! Es una locura. Tengo capacidades limitadas. ¡Ah, a mí me llegó esto! ¡Exacto! ¡Mirá el dibujo de Zaina! Ah, yo pensé que era Duende por el logo de la comarca. Duende chupando helado. No, ¿por qué Duende? Si tiene el pelo de dos colores. ¿Y qué sé yo? Charlie García. No, morá en la lengua, Rubén. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la lengua? Alta Snake, boludo. ¿Puedo hablar de el humano que hizo Zaina, por favor? ¡No es un mono, blanco! ¿Qué es eso? No. Es una cola, además. Es una cola para diferenciarlo. Parece un teletubi. Parece un teletubi para los monos. Tío, tío. No sé dibujar. No entiendo cómo es. Es una mierda. Zaina recibiendo un picantito. ¡No! Es conceptual. ¿Qué es eso? Robert muerto. ¡No! Yo pensé que estaba muerto. El puño a la boca. Y el picantito. Robert Galati recibiendo el muerto del año. ¡El muerto del año! ¿Quién lo está recibiendo, Zaina? ¿Quién lo está recibiendo? Sale como clip. Ok, ok. Me esperé la gorra. Si es el muerto del año, va a salir como clip. No lo va a poder recibir. Para, para. O sea, Robert, vos mismo entendiste mi dibujo. Miren mi dibujo. O sea, Robert mismo entendió que la Robert gana... Robert muerto gana un picante del año. O sea, ¿dónde estaba muerto y dónde era Robert? ¿Dónde estaba Robert? ¿Dónde estaba Robert? No es la barba. No es ni una barba. El de D&D es increíble. El de D&D es increíble. Top 10, spoiler, que fueron demasiado lejos. Pensé que iba por el lado de viejos putos. Entonces se pusieron viejo gay. 2021, como estábamos hablando. ¿Estás en la defensiva? ¿Estás en la defensiva, viejo? Estás en la defensiva. Iba a ser la bandera LGBT, pero no me dio el tiempo y tuve que exponer así. Uno más y hacemos alguna de esas cosas que tiene en el juego. Más droguita, más droguita, más droguita, dale. Poco tipo... Normal, normal, normal. ¿Normal? Sí, sí. La siguiente ya es falopeada. ¿Quieren que le baje un poco el tiempo o algo así? No, déjalo ahí. Déjalo ahí. No quiero que se queje ningún chupapija a estas llamadas. Entonces... A ver... Ay, no sé qué panas. Ay... Mmm... No, 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 no. Vamos a ver eso, eso, eso. Están andando solo. Por favor, que el mío le toque a Duende, puede hacer magia. Todos queremos que el nuestro le toque a Duende. No, no, no. A mí me tocó algo imposible, eh. A mí me tocó algo imposible, no de dibujar, sino de que pase. ¿Cómo hago esto, amigo? Uy, cómo... Es muy difícil hacer. No sé cuantos. Llegó el mío, boludo. Supongo que sí, no sé. Llegó el mío, seguro. ¿Involucra un peruano o no? No, 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 no. No me llegó el tuyo, amigo. No, no, no. No involucra un peruano. Va, creo que no es peruano. Ah, sí, involucra un peruano, sí. Involucra un peruano. La puta madre. No sé qué color es esto, amigo. Me mataron. Hay uno que me mató. No sé cómo es la cara. ¿Cómo es la cara en la casita así? Es su madre. Bueno, no llegó. Aparte es una banda. Es un horror. Tenés un montón de tiempo, viejo. Bueno, en la vida no, pero en el juego sí. Ay, basta, basta. Que riendo menos puedo dibujar, gato. ¿Qué es esta cabeza? Algo así. Yo qué sé. Amigos me mataron. Como si yo supiera que... ¿Cómo se hace este bicho? Joder, puta. Ay, qué difícil, boludo. Más o menos se entiende, boludo. Qué buen juego. La puta que me parió. La verdad que sí. No, yo la que... Es un muñeco negro, boludo. ¿Qué estoy haciendo? Sí, refocus, eh. No, qué difícil. No llego ni en pedo, amigo. A mí me mataron, eh. No sé ni cómo es esta weá. Vamos a ver qué sale de acá, porque acá puede ser cosa divertida. Yo la rompí, guacho. Yo la rompí. ¿Sí? No, yo no llegué ni en pedo, boludo. No llegué ni en pedo, amigo. No la rompí toda. No llegué. ¿Qué es esto? Esto lo dibujó Duende. ¿Qué es esto, boludo? ¿Quién es este? ¿Qué carajos querían? ¿Quién tiene el placer si es ninja o el lead killer? ¿Quién es? ¿Puede ser? A ver, para, para, para. Este juego es muy divertido. Tenemos que hacerlo de vez en cuando. Es muy divertido. ¡No! ¡No! Otro imposible, che. ¿Me lo puedo hacer? De esto, hijos de puta. ¿Qué me hacen dibujar? ¿Qué me hacen dibujar? A ver, ¿cómo hago esto, che? No, ya sé. ¿Qué me hacen dibujar? ¿Qué me hacen dibujar? ¿Qué me hacen dibujar? Así que ponés Creo que tenemos tiempo todavía Es preocupante que el nene de 9 años Debe dibujar mucho mejor que yo Olvidate Que recién nacimos un dibujo Creo que mi dibujo está siendo un poco prejuicioso Me ha exagerado A ver, sería más o menos así Algo así Sí, yo la rompí La rompí en esta ¿Sabes que en la comarca no pasa un psicotécnico, no? No, yo en esta la rompí, boludo El que no entiende esto es un estúpido Al que no entiende el miedo se cae Tiene elefantitis el miedo Perdón Tengo que agradecer un juego Gracias por el juego, Saruncillo Te quiero mucho, bienvenida la gente No sé, no me puedo mutear en el disco Gracias, bienvenida a todos Está duro ¿Qué es esto? Ah, amigo, amigo, no Una puerta Bienvenidos Listo Llegué justo Hola, boludo ¿Qué fue? Me lo veo ¿Qué es esto? ¿Qué mierda? ¡Ey! No hay tal No, bueno ¿Cuántas veces voy a dibujar lo mismo? ¿Me están jodiendo? Tienen la pija llena ya Ay, Dios Otra vez al peruano No me digas No, no ¿Qué hice ahí, cualitos? No llego, gente No llego Me da el tiempo para este ¿Por qué le hice el cuerpo así, che? Cada vez más deforme Me está saliendo el dibujo Ay, Dios Tienes una hermosa maldad No se va a entender, esto No hay chance ¿Cómo achicaba la punta? Acá está, acá está Abajo a la izquierda Sí Uy, se calienta mi longa Es para quilombo Cuando se calienta mi longa Bueno, me suena un poco de tiempo Le puedo hacer mejor el cuerpo Le puedo hacer mejor el cuerpo Y acá hay que verbo Pero aquí es muy esquemático, gente Soy una máquina dibujando, papá Bueno Entendido No entiendo Entendible Ahí va Está peor El mío está muy claro, amigo No puede ser que no lo descubra Es clarísimo Bien Ok, a ver esto Está bien, el mío fue el último No llegué, amigo A ver Dice lo que pude Bien pone, bien pone Sí, 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 claro Redacción, todo Álbum de Goncho, eh Momo haciendo un vlog en la matanza No jugué a ver A ver lo que hice A ver lo que hice No, bueno ¿Qué es eso? No, durísimo Es lástima que haya tocado a Roberto Goncho yendo por Goncho yendo a la matanza No sé Porque no entendía No, me dio lo que puse yo, boludo Igual le pegué Toque robándole a Goncho No, no, no No, no Me caí, me caí No, bueno Me alegro que me haya llegado Lo perdimos al principio por Roberto Ahí, boludo Sí, verdad, verdad ¿Qué quiere decir eso? Sea ¿Y abajo qué dice? Hongongo Congo Congo Ah, Congo Ah Qué burro Saina desciende de SDS Ah, amigo ¿Esto es una premonición? Yo puse algo parecido Igual, eh No, no Amigo Saina tiene problemas mal Amigo, no sé dibujar No entiendo El dibujo de Saina Ven, duende, ¿la entendiste? No Sí, le entendí, le entendí No, le encantaría Me hizo punza, boludo Es Ignacio en la FMS Podemos ver el dibujo de Saina, por favor Sí, sí, por favor Le dieron más de un minuto y medio para que dibuque esta fija Y yo descubrí que era Saina Y proponés FMS Podría haber sido cualquier otra cosa Porque se borra, además No entiendo, boludo La mecánica Es malísimo No entiendo la mecánica de qué No fuiste al jardín, hijo de puta ¿La mecánica de qué? Es dibujar No, boludo Empecé en primer año de primaria No entiendo la mecánica No sabe dibujar No sabe dibujar Mando Mando Toda la escuela me hizo mi vieja los dibujos Me costó un montón, boludo Me costó un montón A mí también Diego Ah, la camiseta de Diego Clip en un recital con un fan No, pero siquiera la camiseta de Diego No, la voy, la voy Vente No, lo que querés Un fan de Formel Eh, ¿por qué me hizo a mí, Goncho? No, no, no No, no, no Si no soy tan deforme Lo del deforme no lo entendí No me voy a robar Roba el pantallé, eh Roba el pantallé, eh No, 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 no Un elefante marino No, no ¿Qué escribe, man? ¿Qué escribe, man? Está perfecto Está perfecto Un elefante marino Un león marino flotando con... Un elefante marino Un león marino Pero a mí me tocó eso Un león dibujó el pelo todo Dibujó un león ¿Qué es eso? ¿Bonudo? No, el de estuvo perfecto lo tuyo ¿Qué es eso? El designer es una mierda Me tocó esa mierda, boludo Hijo de puta, boludo No puede ser, boludo No puede ser ¿Qué te pasa? Se quedó sin tinta la cabeza Al perro, boludo Es un dibujo muy poronga Para haber tardado tanto Y no llegara a pintar la cabeza Un minuto y medio Y no le... Un minuto y medio Y no le pintó la cabeza, boludo ¿Cómo hizo? Yo tiré un gurr Adiós Zaina ganando FM Ojo Mirá Está bien, boludo Está re contento Tiene un pitito Soñando ¿Por qué soñando? ¿Por qué soñando? No puede pasar Zaina sueña ganar FM Está muerto Y mal que dibuja No se hizo en el pelo Roberto esperando Que Zaina gana el FM Se ganó Se ganó un calzón Pero pará 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 Yo puse Quiero defenderme Yo puse soñando Porque el demente Le dibujé como estrellitas Y circulito al costado Son flashes Y son papelitos que caen Sí, sí, sí Ah, bueno Yo pensé que era como un sueño No, el soñando Ponés la Z Como hice yo Miré el siguiente dibujo Para mí soñando lo puso Porque es mala gente No, no Pará Pará Fomeada 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 Flaco ¿Qué es eso? Dice Pichichi ¿Qué es eso? Amigo Estaba increíble el de Ocho Me estás jodiendo Raiden 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 Muy bien Peleando Con el uso Goncho ¿Puede ser que hayas dibujado La mano de Cidoli Y la borraste después? Sí Le chequé Le chequé un poco el brazo Pues claro Porque no tiene En realidad ¿No? Tiene una parte Creo O sea Tiene que ser Lo más vistoso posible Para decir No te irá a Cidoli Pero igual Robert se cagó Completamente En mi esfuerzo Otra premisa Otra premisa Que él Te irá a Cidoli ¿Quieres una más? Sí, sí Pero una más Falopa No sé ¿Qué es animación?